¡Ahí está mi compadre, Jaime Rubiel, como siempre! ¡Qué asco de... imagínate qué asco de cabrón! Y le estaba platicando que llegó un cabrón en un carro así, ¿no? Y se acercó un pinche roquito... Y le pidió, ¡regálame, por favor, un centavo! Y le dijo al chavo, ¿para qué lo quiere, señor? Se va a ir a chupar de seguro. Dijo, ¡no, no chupo! Acabó, entonces quiere ir a drogar. No, no, no le meto a esa pendejada. Entonces quiere ir con viejas. Hace mucho que... Madre viejas. Dijo, ¡ah, cabrón! Entonces, nada, no. A ver, acompáñame a mi casa. Se lo llevó a su casa, llegó con la señora. Cuando lo vio la señora, dijo, ¿y ahora quién traes? ¿Ese quién es? Dijo, ven, 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 mira. No toma, no se droga, no anda con viejas. Así quieres que me ponga pendeja, míralo. ¿Qué hace con una señora que ríe? Las señoras son bravos como cuando las... O sea, no hay nada peor que una vieja. Las que son casadas, que nos estén viendo, por favor, ya aliviánense. Lo ven a uno llegar malherido. Mejor aflójense, relájense. No hay nada peor que llegas a tu casa y te la haga de pedo a alguien. Y de repente, como que el que llegó a su casa y... ¡Vieja, ábreme! No te abro, hijo de la chingada. Te vas a quedar allí en la banqueta para que sepan todos los vecinos de la clase de hijo de la chingada que eres. Has de tocar con los cochilocos, puto. Y el otro güey... No, vieja, soy puerco, pero no trompudo, no chungue. Pues ahí te vas a quedar a agetear allá afuera en la banqueta y feliz perro, maldito desgraciado, mugroso, para que sepan todos los vecinos de la clase de hijo de la chingada que eres. Y dice, bueno, aquí me quedo, pinche vieja loca. Nomás para que... El otro güey buscando, ¿no? Tocarle el corazón a la señora. Nomás para no sentir tan feo la pinche banqueta. Avientame una cobija si tienes corazón. Y le avienta la cobija. Y dice, usted... Pues ahora aviéntame una almohada. Y se le avienta. Y dice, ahí te vas a quedar, ni creas que me vas a conmover, pendejo. Y dice, bueno, ya como voy a quedar aquí, aviéntame un estropajo. Y dice, ahí sí, pinche idiota, te vas a bañar. Y dice, no, es para no extrañarte. Ay, está bien, está bien, está bien. Y sí pasa, ¿no? Sí, no, las mujeres son bravas. Ya no cortan la cancha reglamentaria, señoras. ¿Qué onda? Pero también a nosotros nos pasa, compadre. Miren, aquel vato, por ejemplo, llegó y le presumió a la señora. Dijo, ya lo tengo. Dijo, la señora, ¿tienes qué? ¿Qué tienes? Dijo, no sabes, me acabo de enterar de algo bien chingón para hacer el amor contigo y pasar una noche de agasajo. Dijo la señora, ¿y qué? ¿Qué es? ¿O qué? ¿O cómo? ¿O qué? ¿Qué es? ¿O qué? Dije, dije... ¿O qué? Bueno, así hace uno cuando se apendeja, compadre. ¿Y qué? ¿O qué? ¿Cómo qué? ¿Qué? Son unos condones de sabores que me dijeron mis compadres que funcionaban a toda madre. De hecho, ya pasé a la farmacia y me compré algunos. Dijo la vieja, ¿de sabores? ¿Y para qué son? ¿O qué? ¿O qué? ¿O qué? ¿O qué? Dijo, ¿cómo que por qué? ¿Para qué? Pues te los pones. ¿Pero qué? Es un condensado, para que veas como mi compadre se hace pendejo, como la regó, ahora la quiere componer con qué, 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 qué. Fíjale. Entonces le dijo, ¿y qué, cómo? ¿Por qué? ¿O qué? ¿Por qué? Le dijo, mira, ya, déjate de pendejadas, vámonos al cuarto, apagamos la luz, me lo pongo y tú adivinas el sabor. Dijo la vieja, órale. Uy, sí, eso sí me gusta, digo, ahora sí entendí por qué, para qué, ¿por qué? Sí, pinche. Se fueron al cuarto y el pendejo apagó la luz y la pinche vieja de rodillo doble. Dijo la pinche vieja, este es de sardina con queso rallado. ¡Chinga, tu madre! Todavía no me lo pongo, pendeja. ¡Ah! Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver, ¿dónde? Ok, ok, ok. Ok, ok, ok. ¿Quién? ¿Quién qué? ¿Quién qué? Señor, pues soy yo que no me estaba esperando, que no es mi cita, ¿o qué? Pero, pero le faltan cinco minutos, hombre, qué exagerado, ¿qué le pasa? Señor, no puede ser posible lo que estamos viviendo hoy en día en la ciudad, señor doctor. Tranquilo, tranquilo. No me digas tranquilo que le pego un pinche cabezazo, ¿ah? ¿Por qué no se recuesta y me platica? Porque usted todo lo quiere acostado. Hoy no me va a costar nada más por chingar, fíjese. A ver, bueno, vamos abreviando, cuénteme, ¿qué es lo que lo tiene tan alterado? Pues tragedias, doctor, ¿por qué vengo con usted al pendejo o qué? Vengo a contarle ¿qué cree que me acaba de pasar? ¿Qué le pasó, doctor? Así me gusta, doctor. Chingón, en el time, todos juntos. Resulta, señor doctor, que ya la tenía encuerada, ¿no? No, no, no. Perdón, es que me, me, ¿cómo se dice? Bueno, ya voy a contar, mire, me subía una cosa de esas, una Homer verde con blanco, ¿ya sabes? ¿Una Homer verde con blanco? Sí, los micros, ¿no? Me subía en una pendejada de esa, ¿no? Y resulta que iba yo, porque iba llena la chingadera, iba yo agarrado del tubo, ¿ja? De repente se acercó un caballero, un chamaco, y me dijo, señor, disculpe, ¿me puede dar la hora? Me dijo, y yo dije, bueno, amablemente, ya se la iba yo a dar, doctor. Cuando pide al muchacho, dije, no se la voy a dar. ¿Pero por qué? Ya se analizó. ¿Qué egoísta, qué egoísta es usted? No, no soy egoísta, escuche, ¿por qué no, ah? Dije, mire, chamaco, no le puedo dar a usted la hora que me está pidiendo, le voy a decir, en primera, porque mi hija más o menos anda ahí entre la edad que usted tiene. Si yo le doy la hora a usted, nos vamos a hacer como amigos. Si somos amigos, a mis amigos los invito a comer a la casa. Cuando vaya usted a la casa, va a conocer a mi hija que tiene su edad. Que mi hija anda sabrosona ahí, ¿no? Si usted conoce a mi hija, se van a empezar a llevar bien. Si se empiezan a llevar bien, usted la va a querer invitar al cine. Mi hija le va a decir que sí. Ya cuando vayan al cine, saliendo de ahí la va a invitar a cenar. Después de invitarla a cenar, le va a querer invitar usted unos tragos. Y como a mi hija le encanta el pedo, vale, si voy, no si voy. Cuando ya mi hija sí vaya a tomarse una copa, la va a ver usted medio mareadona y se va a querer aprovechar de mi hija. ¿Todo eso le cuenta a usted ese pobre muchacho que le pidió la hora? Sí, lo tenía que decir, doctor. Qué raro, bueno, siga, siga. no mete ropa, no mete ropa. ¿Eh? Entonces le dije, ya cuando la vea usted un poco mareada, se va a parar o qué pedo. Ya cuando la vea usted mareada, se va a querer aprovechar de la chamaca. Y mi hija, como también le viene valiendo madre, mi hija ya borracha, se va a bajar pantalón, se va a bajar la calzón y usted se la va a tener de cómo a quién andar, ¿no? Entonces dije, ¿y por qué, puta madre? Después de eso, imagínese que me la embarace otra vez. ¿Eh? ¿Otra vez? ¿Todo eso le dijo a usted ese chamaco? Todo eso le dije, ya ese pendejo. ¿Qué le pasa al pendejo? ¿Pero por qué? ¡Por pendejo! ¿Pero por qué pendejo? ¿Por qué pendejo? ¡Por pendejo! ¿Usted? ¿No, eh? ¿Usted le dijo todo eso a ese pobre muchacho? Claro que sí, doctor. ¿Pues y por qué chingado le voy a dejar yo que mi hija se acuesta con un pendejo que ni reloj tiene? Mira, en primer lugar, ¿sí? su pinche chiste terminó muy mamón. Y me di cuenta porque no se ríen estos pendejos. En segundo lugar, ¡sáquese a chingar a su madre! ¡Ya no lo soporto aquí, cabrón! ¡Oiga! ¡Ay, Dios mío! ¡Oiga! ¿Qué? ¿Y su reloj? No lo traje. Su reloj, ¡a madre, cabrón! ¡Ay, se se entró, putos! ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¿Eh? ¿Sabe qué loco? A veces me sacaste No sé si usted habla como Cholo o como Paulina Rubio. Sí, pero yo no sé si estoy con el Cholo o con Capulina. Sigo, sigo. No, papá, le quiero decir una cosa. ¿Ahora qué? Así como estoy trabajando tanto, janta bonita de acá, de que me está viendo, de que sabe que le... ¿O qué? ¿Qué pedo? Ya, puto. No, pues ese güey sí me está parado ahí. Lo que es ese y el otro güey que está ahí, que los cuernos ya me cagaron, mate. Sí, pero déjalo. La pinche mierda se lo va a fixear, güey. No, pues usted está hablando del bajista, yo digo lo otro. No, pues usted está hablando de los buenos, güey. Eh, loco, ¿sabe qué? Que ando así como he andado buscando trabajo, gente bonita, raza, hermosa banda, telegitiana. He andado buscando chamba y el padre me dio chance el otro día. Y me dijo, eh, cholo, en lo que yo me voy, güey, ponte ahí para que digas las pinches penitencias, me dijo. Ya, pero ¿y tú, güey? Entonces dije, ah, chinga, ¿a poco está muy difícil el pedo, no? Me dio un libro acá de penitencias y decía, matar 100 mil padres nuestros de 100 mil aves marías, rojo. Entonces llegó una roca y me dijo, cholo, cholo. Ay, qué bonito hablaba. Dije, ¿qué pasó, Jesús María Moses? Me dijo, cholo, acusóme que estaba con mi novio. Me dijo, la morra, eh, Capulina. Me dijo, acusóme que estaba con mi novio, me bajé el pantalón. Me bajé, le bajé el calzón, dijo la vieja. Le dije, ¿y qué pasó, qué pasó, qué pasó? Dijo, y se la chupé. Ahí me tiene buscando en la chu, chupadita, chupadita, chupadita. Y la busqué en la chu grande, chupada, chupada, chupada. Lo hubiera buscado en la M de mamada. Eso fue lo que dije, ¿cómo se le conoce a esta madre? Que tiene usted razón, mi pinche, pistación zigzag. Dije, como mamada, y no venía a mi pista. ¿Qué pedo? Bendito se Dios que no se vea el padre, fue y le dije, padre. ¿Cuánto por una mamada? Me dijo que te dé 20 baros y se vaya. Compadre, usted nunca se va a morir, ¿no? Oye, compadre. Dice, compadre, espérenme. Esas lágrimas son falsas, me cae de madre. Ni madre, a menos que sea adulterado esta pendejada. Ah, bueno, ya. Compadre. Dígame, compadre. Yo tanto que pienso en ella y que la muerte y la chingada, ya sabes, ¿no? Porque, pues, es un buen bizcoz. ¿Usted ha visto mi mujer, compadre? Sí, no, pues, yo mejor prefiero besar a su perro. No, compadre. Ah, no, no, ya. Es su comadre, no sea, cabrón. Ah, no, perdón, perdónme lo que es. El otro día le dije, Colotilde, le dije. ¡Ay, cabrón, cómo la quiero! Le dije, Colotilde, el día que yo me muera, quiero que te cases con el Iván, le dije. Ah, la cosa, compadre, no me haga eso, hombre. Sí. ¡Estaste loco, hombre! Sí. Su generosidad. Va usted a perdonar ese infeliz, malsano perro. Sí. Usted odia al Iván. Así me lo dijo ella. Pero si es tu peor enemigo, le dije, sí, pero quiero que se chingue. Que se acabe. La que vea lo que es el infierno. Ah, que bocado. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Epa, cabrón! ¡Digáseme, qué más se ve! No ande haciendo eso. Ponga la mano, ponga la mano, ponga la mano. No ande haciendo las chingaderas aquí. Por favor, usted. Estaba haciendo los experimentos que usted nos ha enseñado. ¿Eh? Ah, claro. Sí me tiene como su maestro, ¿verdad? Sí, señor. Claro. A ver, besito a papá, ¿eh? Me acordé, ¿qué es esto? Corcho. ¡Ah! Llega un niño, le digo a la maestra. Maestra, si echamos un corcho al agua, ¿qué pasa? Digo la maestra, pues flota, ¿no? Flota. Y dijo la maestra, ¿cómo era el perro? La maestra le dijo al niño. ¡Ah! A todos. ¡Ah! ¡Chingad su madre, colores! Yo digo la maestra al niño. Mira, niño, ¿qué pasa si echamos un corcho al agua? Digo, pues flota, ¿no? Flota, flota. Digo, ¿y qué pasa, niño, si echamos una piedra? Se hunde. Se hunde, dijo la niña. Se hunde. Dijo, ¿y qué pasa si echamos unos palitos? Dijo el niño. No, estoy muy cansado ahorita, ¿no? ¡Ah! Estaba muy cansado que la maestra no quería. Dele, 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 hasta que voy a la pelo quemado. Dele, dele. Me querría, niño. Le tengo otro chiste. Ah, es un niño que para un camión. Un niño que para un camión. A la herida, sí. Se para el camión y le dice al niño. Disculpe, señor. ¿Cuánto cuesta el camión? Dijo el señor. Cinco cincuenta. Dijo, ok, bájense todos, lo compro. ¡Ah! ¿A poco usted me ha dicho? A ver, cuéntese uno. No, no, yo no sé chistes, maestro, yo no sé chistes. Uno, cuéntese uno. No, si acaso me sabría una babosada ahí de... El niño que llega con su mamá le dice... Sí. Eh, mamá. Sí. En la escuela dicen que soy un puerco asqueroso. Ojete. Ay, toma, cabrón. ¿Y a mí qué? Dice, ¿a ti que eres una puta de lo peor? ¡No! ¡No nos tome! ¡No nos tome ese! ¡No nos tome ese! ¡Ay, vamos! Bienvenida a toda la banda de su noticiero El Rapidín. Donde le sacaremos a pedazos la pura neta de los más importantes de la semana, ¿verdad? Así es. Y para llenarlos de mi blanca luz de sabiduría, comenzamos con noticias del mundo del espectáculo. ¡Atravieso! Hizo un momento muy crítico y difícil, dijo la Alejandra Guzmán, cuando todavía declaró que se sentía un poquito con molestias en la cadera debido a una grave infección ocasionada por un doctor que según se dedicaba a embellecerle, ¡que las nalgas! Medallas y premios en varios festivales ha recibido una película filmada en Xochimilco. La película se llama La Flor de Calabaza. ¡Ah, cómo se ven las cosas! Va a estar chida la película, ¿no? Bueno, pero en otros temas, por fin se presentará en México la internacional cantante La Shakira... ¡Chakira! ¡A Shakira! ¡Házme una! ¡Házme una, por favor! Porque necesito que me compren unos boletos, es que no quiero hacer cola. ¡Piqué, se apellida a su viejo! Es un futbolista que, por cierto, es bien bueno para notar de cabeza. Y su ramo es el balompié. Y la verdad es buena pareja. Ojalá que no vayan a tronar como la Galilea y el Cuauhtémoc Blanco. ¡Chispas! ¡Sí, cierto! Ojalá que no les pase eso. Bueno, ella va a venir a México después de su gira por Chile. Presumo que será otra gran actuación de la colombiana. Y en otros espectáculos, irán los payasos, el chicharrín y el chicharrón, anuncian su separación, ya que están hartos de que la gente los confunda debido a su gran parecido suyo de ellos. ¡Sí, cierto! ¡Me cae que sí, cierto! Yo no sé ni cuál es cuál canal. ¿Sabes qué? Para salir de duro le voy a preguntar a tu canal. ¿Qué tiene que ver con el chicharrín y el chicharrón, güey? ¡Oh, pues ella sí debe saber! Porque dicen ahí en el barrio que a toda la banda le anda enseñando el chicharrón. Mejor te lo enseño. Mejor quieres que te enseñe algo. Te voy a enseñar al chuponcito, que también es el payaso. Nomás le das un beso en el pescocho, si le das mucho se enoja y se pone pelotiza. ¡No te claves, carnal! No es mala onda, lo que pasa es que tu carnal no está bien calabaza, güey. Te saco de apuros, pero ¿sabes qué? Ahorita, nada más por haberse manchado conmigo, nada más por haberme dado ese chingadazo que me dio así, nos vamos a una pausa, puto. ¡Sí! ¡Anda el hijo de su pinche madre! Ya quita la pausa, cabrón. No quería estar de mamón con mi hermana, currón. Te pasas de corneta, me cae de madres. ¿Quieres que la quite? ¿Quiere su madre que se raje? ¡Hala, puto! ¿Quieres que la quite? Pues quítala, ya. ¿Quieres que la quite? ¡Quítala, cabrón! ¡Haga! ¡Acá! ¡No, no, no! ¡Cuáres de la... ¡No, no, no! ¡Hijo de... Sí, que se va a decir, se ríe, ¿eh? ¡No! Pues usted sabe... ¡No, no, no! ¡Vuelve otra cosa! No, 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 no. ¿Cuál? ¿Qué? ¿Vuelve otro castigo? Pero no... Así como me gusta el fútbol, se me antoja un castigo para usted. ¿Cuál? Que me ponga un partido. Sí. El de su hermana. No, mejor. Se está pasando el tiempo del programa nomás a los pendejos. Ya quítala, güey. Ahora lo voy a dejar de ventrículo. ¿Ah? Por puto, mire. Ahora voy. Así lo voy a dejar. Ahí se queda. Ah, nomás... Yo no puedo salir por aquí hasta... Hijo. ¡Chinga a tu madre! ¡Eso nada más por mis pelotas! ¡Sí! Pues aquí seguimos, gracias a Dios, señores. Tratando de hacer y de divertir a la raza, a toda la banda que nos sigue. Muchas gracias. Ahí están los cochilocos, mi compadre Jaime Rufiel. Y ya, en casi, en casi el programa, pues un chistesazo, compadre. Tienes que brillar con un chiste. Bueno, porque hay un mail que no sé si estuvo bien dirigido para alguien, pues dice que... Qué bueno que aclaramos que se llaman los cochilocos, que porque hay una señora enfrente que le dicen en la chingada que dice que no son sus hijos. ¡Que no son sus chavos! Oye, pues hablando de esa onda, mire usted. Había un señor que tenía una señora posadrosona, la señora, y le echaba unas ganas el señor a la hora del agasajo, que le aventaba, pero uno de aquellos así... Pregúntale a tu brother. ¡Padrísimos! Entonces la señora, pues lo amaba, el vato, ¿no? De hecho, estaban aventándose uno de aquellos, pero de acá, sí, sudando, ya sabes, y fumando a la vez. Y... Entonces, ya sabes, de repente terminaron y el vato agarró otro cigarro acá, fumaba, fumaba mucho el vato. Iba a chingar, nada más por chingar. Entonces le dijo el señor a la señora, ¿a poco no te gustó este momento tan chingón que tuvimos, vieja? Dijo la señora, sí, mucho, mucho ira, todavía estoy así. Todavía estoy, que estoy, que estoy viniendo, estoy viniendo. Y dice el vato, ¿a poco no se te antoja otro? Dice la señora, sí, pero es que anda de viaje. Dale, 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 mamá, dale. Ahí no termina la onda. El rollo es que el señor, no, no, seguía fumando. Ahora sí hasta yo me apendije. Ahí no termina, lo que pasa es que al vato le gustaba hacer el amor con la señora, pero a oscuras. Y la señora no sabía ni qué pinche onda, ¿no? Pero 15 años así, pero ¿por qué siempre a oscuras? ¿Por qué siempre a oscuras? Así me gusta. Hasta que dijo la señora, chingue, su madre, un día de estos, me lo voy a voltear, me pongo la mano en la pinche lámpara y cuando esté acá, la prendo, ¿no? Y así fue. Y ahí estaba el pinche vato, en chinga, en chinga, en chinga, en chinga. Cuando prendió la luz la señora y volteó, pinche hojaldra, estaba con un pinche vibradora. Por eso se aventaba esos pinches ratototes, ¿no? Y la señora en chinga se paró. ¡Qué bonita pendejada! ¡Qué bonita mamada asquerosa! ¡Puto! ¡Poco huevo! ¡Culapinto! ¡Qué poca madre la tuya, Raúl! Así tienes 15 años, cabrón. Quiero que me expliques eso. ¿Me lo explicas ahorita esos 15 años que tienes así, con esa chingadera metiéndome? ¡Explícame! ¡15 años me tienes que explicar esta pendejada! Y el otro güey fumando, y yo... ¡Hasta donitas hacía el güey! Yo te voy a explicar lo del vibrador, y tú me explicas lo de los tres niños, hija de tu pinche madre. ¡Vámonos, papá! ¡Hasta la próxima semana! ¡No lo dejen de guacharnos la carrilla de Foto Cota! ¡Aquí nos vamos a estar esperando a toda la banda que el equipo! ¡Dios nos bendiga! ¡Hasta la próxima semana! ¡Muchas gracias! ¡Los cochillotos, mi compadre! ¡Los cochillotos! Gracias. Gracias.